Con una manifestación pacífica en las afueras de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se realizaron los alegatos de siete recursos de protección interpuestos contra la empresa Mediterráneo. La comunidad de Cochamoya y ambientalistas rechazan la construcción de una central hidroeléctrica de pasada en la confluencia del río Torrentoso con el río Manso. Había habido un fraccionamiento ilegal del proyecto, esto es que se había excluido una parte del proyecto presentándolo como proyecto de un tercero en condiciones de que era un proyecto de la parte que es un camino que no conduce sino al mismo lugar, que se fraccionó con un ardid que no es efectivo y en segundo lugar porque se ha incumplido de manera clara y prístina y definitiva una evaluación que debe hacerse por los gobiernos chilenos y argentinos cuando los proyectos ocupan recursos hídricos compartidos. Y eso exige no rechazar el proyecto pero que sea previamente estudiado por ambos gobiernos en una comisión binacional de medio ambiente que no se ha constituido. A estos argumentos también se suma la no realización de una consulta indígena previa estipulada en acuerdos internacionales y que en este caso afectaría a la comunidad Lof Domingo Cayún. Hoy en día el pueblo de la nación Mapuche sigue vivo y seguimos defendiendo la tierra. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se nos respeten nuestros derechos, para que de una vez por todas el Estado nos escuche y deje de incriminarnos como pueblo. Hoy en día las leyes internacionales nos amparan, nos protegen. Nosotros seguimos defendiendo nuestros recursos, nuestros ríos, nuestra tierra, nuestros minerales. Porque es nuestro deber nosotros como gente de la tierra defender la tierra. Hemos planteado con mucha claridad las ilegalidades patentes que el proyecto tiene, las omisiones en que incurrió la autoridad para evaluarlo, parece haber expuesto con mucha claridad argumentos que no fueron rebatidos y por lo tanto esperamos con mucha esperanza que la Corte de Apelaciones pueda acoger este recurso. No se trata de oponerse a un emprendimiento hidroeléctrico en el país, pero cualquier iniciativa debe ser evaluada en conformidad a derecho, aseguran los opositores. Ellos vienen con la intención de hacer sus negocios, pero nosotros, los habitantes de la comuna, somos gente pacífica, tranquila, que vivimos en un entorno natural, una de las pocas cuencas que va quedando en el mundo con agua a disposición, pero para sus habitantes. Somos cuatro mil y algo de personas arriba en el manso, llenada grande, las rosas, primer corral, segundo corral. Y no vamos a permitir que entre nadie. Son 210 megawatts que generará la obra altamente resistida por una parte importante de la comunidad debido a su impacto productivo, turístico y ambiental. Si bien la representante de la empresa comprometió a entregar un pronunciamiento ante la prensa, finalmente ello no ocurrió.